Super Mario Brothers Su lavabo está goteando Que bien No, no, no Que bien que nos llamó porque podemos ir a atenderla Super rápido Aquí tengo martillos Clavos, tornillos Desarmadores Todo lo que necesita un buen fontanero Ok, no es muy grande Es pequeñita, pequeñita, pequeñita Atorado por aquí Un hot dog gigante Su hijo es bastante travieso De seguro le echó por la tubería Ay no, cuide mejor su maquillaje señora Tome Bueno entonces, si su hijo ha perdido juguetes Es muy probable Que todos estén en la tubería ¿Cómo? Que perdió a su perro Con este martillo voy a clavar Con esta llave inglesa Voy a retirar un tornillo Que creo que es el que está causando Todo el problema de la fuga Mis caracolitos, caracolitos, caracolitos ¿Cómo están? Espero que muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy, pero muy bien Oigan, como ya se dieron cuenta Hoy soy Mario Bros Yo creo que con este video Cerramos la serie De rol plays Inspirados en la película Super Mario Bros Les quiero dar las gracias Por el amor Que le han dado a mi video Donde me disfracé como Taur, el honguito Mil gracias también Por haber apoyado Al video donde me disfracé De la princesa Bitch, 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 bitch Bitch, 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 bitch Y ahora, bueno Intenté disfrazarme Y personificar A Mario Bros Aunque Para ser sincera Creo que soy una combinación De Yuki Con Mickey Mouse Espero que de verdad Este video te guste mucho Si es así No olvides apoyarlo Con tu like Like, like, like Con tus comentarios Y compartiendo El link de este video Porque de esta manera Me ayudas A que YouTube Muestre mis videos A más personas Que se pueden convertir En próximos, próximos, próximos Caracolitos, caracolitos, caracolitos Y bueno Sin más que decir Vamos a comenzar Con este video No olvides Usar auriculares Mamma mía Somos los Mario Brothers Fontaneros En acción No hay otros mejores En comparación Si el desagüe Es el problema Arreglamos la faena Deprisa Trabajamos Esto es cosa De hermanos Yo y mis sueños Mis grandes sueños De ser un exitoso fontanero Junto a mi hermano Luis Hemos gastado Todos nuestros ahorros Para pagar un comercial Para la televisión Con la fe y la esperanza De que muchas personas Nos contraten Pero bueno Lo que eso pasa Voy a jugar Videojuegos Creo que suena el teléfono Super Mario Brothers Su lavabo está goteando Qué bien No, no, no Qué bien que nos llamó Porque podemos ir A atenderla Súper rápido Ok Necesito su dirección Por favor Calle Número Colonia Perfecto Estamos ahí En un segundo Pero sabe que Solamente voy a ir yo Regularmente Me acompaña Mi hermano Luigi Si Es una historia Muy larga Él está en otro reino Perdido Bueno Pronto iré a salvarlo Pero mientras tanto Necesito trabajo Pero no la voy a defraudar Ok Llego de inmediato Gracias Mamá Mamá ¿Qué crees? Tengo trabajo Che No, no De hecho No tengo tiempo Ya tengo que irme Recuerda que Los Super Mario Brothers Somos los más rápidos De Brooklyn De Brooklyn De Brooklyn De Brooklyn Que tengo que comerme Un pedacito De mi pizza favorita Antes de irme Bueno Yo creo que En un minuto Si me puedo comer Si me puedo comer Una rebanadita Mamá Mía Es mi pizza favorita La italiana Dale 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 Bueno mamá Muy rica Muy rica la pizza Pero tengo que irme El trabajo Es lo primero Usted y mi padre Nos han enseñado A mi hermano Y a mí Que hay que ser Muy pero muy Pero muy responsables Bueno Te veo un ratito A ver Mario 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 Que no se te olvide Nada Ok Tengo que llevarme Mi Maravillosa Lupa Para ver De cerquita De cerquita De cerquita De cerquita De cerquita Las fugas 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 Ok Importantísimo Mi destapacaños Este No se me puede olvidar Recuerdo que La última vez Que visité una casa Para destapar La tubería Saqué un perro Uno nunca sabe Qué es lo que se va Encontrando En las tuberías Así que Este Es muy valioso Para mí Mi caja De herramientas Aquí tengo Martillos Clavos Turnillos Desarmadores Todo lo que Necesita Un buen Fontanero Y bueno También Llevaré Mi videojuego Qué tal Si en un tiempito Libre Puedo jugar A rescatar A la princesa Bueno Es hora de irnos Antes de que se me haga Demasiado tarde Hola Yo pensé que no había nadie En tu domicilio En tu domicilio Mucho gusto Yo soy Mario De los Super Mario Brothers Recibí tu llamada Hace un instante Así que tienes Un problema En una de tus tuberías No te preocupes Nosotros tenemos El mejor servicio Bueno Como te decía Mi hermano Luigi No pudo venir Necesito ir a A salvarlo El malvado browser Lo tiene atrapado Y a cambio Quiere el amor De la princesa Peach Bueno Esa es otra historia Disculpa que te platique Mis problemas Pero a veces Uno necesita Desahogarse Si o no En fin En fin En fin Pronto regresaré Al reino champiñón Por mi hermanito Y tal vez Por la princesa Peach Bueno Platícame ¿Cuál es el problema? Ok Tienes una tubería Tapada Ya llevas Una semana Con la tubería Tapada No te preocupes Enseguida la reviso Ok ¿Cuál es la tubería? Ah Ok Justo esta Esta que tengo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Perfecto Si Bueno Se ve bastante Bastante sucia Como que logro ver Que tiene Algunas cosas saturadas Tranquila 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 Tú confía En los Super Mario Brothers Fontaneros En acción Porque no hay otros mejores En comparación Así que ya Habías contratado Otros fontaneros Nadie te podía ayudar Bueno Es que Para ser sinceros Mi hermano Ya somos los mejores De Brooklyn Bueno Ya basta De tantas palabras Vamos a la acción Bueno Me voy a acercar Un poquito Ok A la tubería A ver Ok No es muy grande Es pequeñita 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 pequeñita, 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 muy bien ok, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, tengo mi lupa con esta voy a observar, a observar, a observar, a observar, a observar, a observar, a observar muy de cerca, que es lo que tiene la tubería, ok, 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 ok como que, como que está un poco rayada pero bueno, no importa, realmente si me sirve mucho, 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 mucho mucho, 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 yo no sé como se ha rayado tanto, si este es mi primer trabajo cosas que no entiendo chico, 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 a ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí, por aquí, por aquí, por cierto, como que mi bigote está un poco chueco ya necesito que la princesa picha, me la vuelva a cortar vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí y ahora por acá, y ahora por acá, y ahora por acá por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá ok, ok, acabo de ver el problema sí, 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 es que justo aquí, y aquí, y aquí, aquí aquí hay varios objetos atorados en esta tubería Seguramente uno de estos Está obstruyendo El paso del agua Ok, tengo la solución Ok Con mi maravilloso destapacaños Vamos a ver Qué es lo que encontramos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Comida Oiga Disculpe, disculpe Creo que ya encontré la razón por la cual su tubería estaba tapada Acabo de sacar dos champiñones No, es que a mi no me gustan Yo detesto los champiñones Su hijo también O seguramente se quiso deshacer de los champiñones Y los tiró por la tubería y se tapó Si, ya se, mi madre también dice que los champiñones son muy saludables Pero a mi no me gustan Aunque voy a hacer el esfuerzo por comerlos Para seguir creciendo grande y fuerte En fin, creo que esta es la razón por la que su tubería no servía Déjeme revisar, revisar, revisar Porque seguramente ya no hay nada Atorado Creo que si Voy a acercarme un poquito más Para revisar más de cerquita No puedo creer lo que estoy viendo Necesito sacar mucha, 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 mucha fuerza Esto que está atorado por aquí Un hot dog gigante Al parecer al niño de la casa No le gusta la comida que usted cocina Acabo de encontrar un hot dog gigante en su tubería Creo que seguimos teniendo problemas Y estoy observando, 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 observando Un juego Un juego dentro de la tubería Veamos que es lo que hay por aquí, por aquí, por aquí Perdón que le moleste Pero ahora encontré este cubito en la tubería Sí, yo creo que esto era lo que estaba obstruyendo el paso del agua Este es un niño Bueno, entonces Si su hijo ha perdido juguetes Es muy probable que todos estén en la tubería ¿Cómo? ¿Que perdió a su perro? No, no, no No creo que el perro esté en la tubería Pero si quiere, sigo revisando Ok Parece ser que hay algo más Es un squishy 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 que me recuerda a mi gran amigo y compañero Yoshi Sí, Yoshi 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 Es un dinosaurio Que es mi mejor amigo Pero ya muy pronto Pronto, pronto, pronto Lo voy a ver Bueno, tenga el otro juguete de su hijo Ok, ok Como que ya Ya se está destapando Porque ya empieza a salir agua Sí, ya me mojé todo Pero bueno, no hay problema Nada más que Creo que todavía hay algo que obstruye la tubería Ok Una paleta de sombras Esta paleta me recuerda tanto A la princesa Beach 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 A lo Pio Bueno, sí Es que digamos que en otro reino En el reino champiñón Hay una bella princesa que se llama Beach Y No, 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 no Es mi amiga Es mi amiga Pero estamos en una gran misión Y bueno, ahorita que vi este color Me recordó a ella Porque ella ama el color rosado Es de usted Ah, pues sí Su hijo es bastante travieso De seguro le echó por la tubería Ay no, cuide mejor su maquillaje Señora Tome Una pregunta A su hijo le gusta jugar videojuegos Sí, porque miren Resulta que acabo de sacar Este Control 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 ¿Cuánto? Tres años Tres años tenía Que no lo encontraba su hijo Pues sí Entonces tres años Tiene la tubería de estar tapada Bueno Menos mal Que los Super Mario Brothers Somos los mejores de Brooklyn Para este tipo de problemas Ok Le entrego su control Ok Ok, ok, ok Me estoy mojando demasiado Porque al parecer La tubería ya se destapó Necesito mis herramientas Para hacer unos ajustes Vamos a atornillar Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por acá Por acá No, no se preocupe Me he mojado un poquito Solo un poquito Un poquito Un poquito Pero no importa Estos ahongajes del oficio Suele pasar a menudo Muchas gracias Muy amable Ahorita me seco Le agradezco Voy a terminar Voy a ocupar Este tornillo Y con esto Voy a Atornillar Justo por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Para que ya no se siga saliendo El agua Listo Ahora voy a ocupar Un tornillo De color 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 Verde Cierto Verde 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 Este 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 Lo voy a poner De este lado Por acá 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 Atornillar 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 vueltas, 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 vueltas vueltas, 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 vueltas listo por último por último, por último, por último me va a hacer falta un tornillo en color rojo como yo, como yo, como yo y lo voy a poner justo aquí en el centro para detener esta fuga de agua y vamos a atornillar creo que me van a hacer falta dos clavos dos clavos, clavos, clavos el primero lo voy a poner aquí con este martillo voy a clavar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí por aquí, el otro clavito lo voy a poner de este lado y vamos a clavar, 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 clavar clavar, clavar, clavar clavar, clavar, clavar y para finalizar con esta llave inglesa voy a retirar un tornillo que creo que es el que está causando todo el problema de la fuga ajá, este era el tornillo problemático al fin hemos terminado voy a revisar si ya no se sale el agua agua, 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 agua chica, 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 chica si abro, 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 abro la llave seguramente salga un chorrito sí, pero es solamente si la abro muy bien, muy bien la voy a cerrar porque si no voy a terminar empapado aquí espero que haya quedado contenta contento con el trabajo que los Super Mario Brothers hicimos en su tubería ay, muchas gracias por mi pago que amable con estos dólares puedo comprarle un ramo de rosas a la princesa Peach bueno, lo consultaré con Luigi ha sido un verdadero placer atenderle y recuerde para un super servicio llame a Super Mario Bros plomería hoy o entra a nuestro sitio web destapamos todos tus problemas de mi pizza favorita pequeñito, pequeñito, pequeñito ok, tengo la solución yo soy destapacaños vamos a ver clavar 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 Gracias.